¡Ay no! ¿Será que esto nos va a retrasar mucho? No te preocupes, amor. Ya mismo cambio la llanta. Yo creo que va a tocar posponer el viaje, porque la llanta de repuesto también está pinchada. No puede ser, pero si la última vez que revisé estaba bien. Pablo, ¿y dónde está el resto de la herramienta? ¿Cómo así que el resto? Pero si la herramienta está completa. Pues qué pena, mijo. Pero cuando yo tuve carro, las herramientas obligatorias eran muchas más que las que tienes en el baúl. ¡Ay no, papá! Ya me preocupaste. Mejor aplacemos unas horas el viaje mientras busco cómo despinchar las llantas y reviso cuáles son las herramientas que me hacen falta. ¡Uy! Te faltan varias cosas. Tienes razón, pero afortunadamente puedo completarlas con la herramienta del depósito. Más bien voy a revisar cómo despinchar las llantas. Bueno, aprovechemos y revisemos la página de INVÍAS para conocer el estado de la carretera antes de llevarnos una sorpresa. ¿Qué es el INVÍAS? Es el Instituto Nacional de Vías. Si algo pasara en el viaje, solo tendríamos que marcar numeral 767 y ellos nos asistirán. Pero como se está haciendo tarde, lo mejor es que salgamos mañana en la mañana. Así no nos toca el tráfico de la tarde. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. Gracias,圓易xe websites. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!